RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora para ver cuál es la situación, por ejemplo, en Puno. Estamos en contacto con el profesor David Correjo Mamani, director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Puno, a quien damos la bienvenida y el agradecimiento aquí desde RCR. Muchas gracias, profesor Correjo, por este contacto. Muy buenas tardes. Un saludo a ustedes. Siempre es un gusto estar con RCR. Sí, acá interesados por la audiencia que tenemos también en la región Puno, profesor, ¿cuál es la situación en estos momentos de la región? ¿Cómo marcha este proceso para el reinicio de clases presenciales y semipresenciales en Puno, profesor? Bueno, nosotros, la provincia de Puno, que es el ámbito de la UGEL, tiene 15 distritos y aproximadamente 600 instituciones educativas. Y en efecto, ya el 1 y el 2, en realidad, de marzo, ha habido un retorno y apertura al año escolar, al año fiscal, en realidad, considerando que los profesores han estado en un periodo de vacaciones de 60 días, pero ya desde el 1 de marzo, tanto los contratados, el personal administrativo, directivo, y el 2, ya de manera concreta, todos han retornado al 100%, ¿no? Y una de las características era que hemos tenido unos hitos ya desde el mes de diciembre, en realidad, de tener que habilitar las instituciones que han estado, pues, dos años cerradas. Y este proceso se ha logrado, en realidad, con participación y coordinación multisectorial. Y creo que podríamos decir, a estas alturas, que estamos listos en un 95%. Falta un pequeño detalle que tiene que ver con la deslindar, en realidad, a partir de un diagnóstico, qué tipo de servicio se va a establecer, porque la norma, la resolución de la Universidad 048 de enero de este año, establece que se puede delimitar tres tipos, ¿no? Presencial completo, como era habitual antes, o semipresencial o a distancia. Entonces, el tema de distancia tiene que ver, es una decisión que solo ocurriría si estuviéramos en una emergencia nuevamente muy grave, en el que haya una movilidad de contagios, ¿no? Que nos pondrían en una situación de UCI, en fin. No ocurriría, pero la semipresencialidad va a ser por el tema del aforo, probablemente en algunas instituciones donde tienen en aulas a 30 estudiantes. Eso va a ocurrir sobre todo en zonas urbanas, pero finalmente son las instituciones quienes van a definir, de acuerdo a sus diagnósticos, a sus demandas, a sus características, este retorno, ¿no? Y entonces tenemos hoy esta semana y algunos días de la próxima para poder determinar esto, que va a ser informado en un sistema que nosotros tenemos en la UGEL Puno para poder nosotros también tener información detallada, ¿no? De cuántas instituciones van a empezar a hacer, por ejemplo, los centros en realidad, o de repente por ahí nos sale alguien que va a seguir trabajando a distancia. O sea que, doctor, perdón, profesor Cornejo, cada centro educativo es autónomo y va a determinar de acuerdo a su realidad. Exactamente. El tema de la autonomía está establecido en la Ley General de Educación. La institución educativa es la primera instancia de gestión en el cual se establece la responsabilidad de la toma de decisiones y el líder es el director. Bueno, en ese sentido, sí. Nosotros acá en la UGEL Puno desde hace más de cinco años tenemos un lema que es consolidar esa autonomía, ¿no? Porque las estructuras anteriores establecían de que todo lo determina el canto del ministerio y peor aún, digamos, en el ámbito provincial, la UGEL o la dirección regional. Y siempre estaban esperando qué es lo que dice, ¿no? Entonces nosotros no podríamos ahorita decir todas las distintas instituciones regresan a lo presencial porque por ahí puede haber una situación específica, ¿no? Entonces eso lo prevé la norma en realidad también, ¿no? Respecto a esa decisión. Y bueno, vamos a esperar y están en ese proceso de ir delimitando cuáles van a ser las características, impedimentos, porque recordemos que también el contexto de la emergencia no ha terminado, ¿no? Y vamos a tener que asumir todavía los protocolos de bioseguridad, el aforo, las formas, el tránsito y todo eso tiene que ver con la señalización, la utilización de los recursos que se tienen. En algunos casos la infraestructura no es adecuada pero tienen que adaptarse. Entonces va a haber respuestas diferentes en realidad y esa decisión directamente va a ser de la comunidad educativa en la que participan incluso los estudiantes y los papás. Ahora, profesor Bornejo, ¿ha habido una evaluación de parte del UGEL de la situación? ¿Cómo están los colegios? Seguramente hay colegios que van a demorar en el inicio por su misma realidad. ¿Hay una evaluación al respecto? Exactamente. En realidad nosotros nos hemos puesto como meta por un tema de adecuación al retorno el 14 de marzo. El 14 de marzo deberíamos estar retornando todos los estudiantes a las instituciones educativas. Sin embargo, no está en la norma porque la norma dice que se inicia el 14 y ese es nuestro marco. A través de comunicados y conferencias de pensión nuestro ministro ha dicho que podríamos hacerlo hasta el 28 de marzo. Es decir, alguien lo puede decir del 14 al 28. Algunas instituciones, que es muy poco el porcentaje, van a empezar el 21, otros van a empezar probablemente el 28. En el caso de las instituciones privadas, ya han empezado, como usted lo decía bien, ya incluso desde el 1 de marzo. Nosotros los hemos acompañado. Hemos estado en instituciones educativas como la Merced, la Inmaculada, y tenemos el reporte de que prácticamente el 100% de instituciones privadas ya han empezado sus actividades con estudiantes. Entonces, esa característica en el sector público, netamente, nosotros lo hemos puesto como inicio del 14. Vamos a hacer una actividad provincial, vamos a hacer lo que nosotros llamamos acá el lanzamiento o apertura provincial. va a ser una institución educativa de una isla emblemática que tiene y turística Puno, la isla de Taquile, que pertenece al distrito de Amantaní. Y desde allí vamos a hacer nuestro inicio, nuestro lanzamiento del año, recepcionando a los estudiantes. Y también vamos a, en cada distrito, responsables del UGEL, para poder hacer de igual manera también este inicio. Son muy pocas las instituciones, en todo caso, yendo a la pregunta, que tendrían, no dificultades, sino que tendrían que adecuar todavía algunos detalles, y su inicio sería hasta el 28 de marzo, pero como le digo, en nuestro reporte es mínimo el porcentaje. Ahora, profesor Cornejo, si bien es cierto, la vacunación no es un requisito indispensable para que un niño pueda asistir al colegio, no es obligatorio que los menores estén vacunados para que puedan asistir presencialmente, pero lo que sí es cierto es que es necesario que estén vacunados. Esa es la diferencia. Efectivamente. Mire, nosotros hemos estado preocupados hasta hace 20 días, menos de un mes en realidad, teníamos un reporte que lo hace, en este caso, las redes de salud y la misma direza, en que en la provincia de Puno estábamos en un 6% de avance de vacunación de niños de 5 a 11 años, y era muy alarmante esto. Hay una resistencia, como en muchos lugares, los antivacunas tienen una posición respecto a la vacuna, obviamente, y al no ser también obligatorio, esa libertad permite que la estén rechazando, en algunos casos, ¿no? Pero hemos tenido que hacer, pues, justamente reuniones de emergencia justamente con el sector salud, y también de manera multisectorial, con las fiscalías de prevención, como también la Defensoría del Pueblo, que nos ha ayudado mucho para poder promover, sensibilizar, a que mejoremos estos porcentajes. Y ha ocurrido, porque en los últimos 20 días hemos subido más o menos a un 25%, ¿no? Entonces, 20 puntos es para nosotros importante, y creo que todavía estos días podemos mejorar. Algo mejor está el tema de los adolescentes de 11 a 17, que son, digamos, nuestra población de secundaria, que ya la vacunación empezó en el mes de noviembre del año pasado, estaríamos prácticamente en un 60% ya con la segunda dosis. No es óptimo, pero por lo menos, efectivamente, vacunarse es un acto de solidaridad, de amor al prójimo, al compañero, porque permitiría que tengamos menos riesgo en el contagio. Pero como no es obligatorio, lo que nos queda es sensibilizar, llamar a la razón para que los padres de familia se agencien de información científica, real, objetiva, porque hay de todo, ¿no? Y creo que también el llamado es a todos los sectores, ¿no? Sobre todo al sector salud, a los colegios, a los colegios químicos, al colegio de biólogos, en fin, que tengan que hacer una campaña, pues, de información verdadera, ¿no? de qué manera la vacuna puede disminuir los riesgos de contagio y enfermarse, ¿no? Obviamente que la vacuna no es, no inmuniza, pero sí reduce la posibilidad de llegar a un estado crítico si nos contagiáramos. Entonces, eso para nosotros es importante y también está considerado todavía en este proceso que terminaría prácticamente la próxima semana y ojalá mejoremos, ¿no? Ahora, profesor, una recomendación importante también sería que ahora que ya los niños comiencen a acudir a los colegios de manera presencial, un método sería también que las autoridades de salud vayan o puedan apersonarse a los colegios a inocular a los niños, claro, con el consentimiento de los padres de familia. Sí, sí, usted tiene mucha razón y mire, efectivamente a raíz de una situación paradójica o contradictoria que surgió, usted sabe que desde el año pasado que se empezó con la vacuna en la emergencia a través de un decreto supremo se estableció que las instituciones educativas se deberían de convertir en centros de vacunación. Nosotros hemos facilitado, pero lo contradictorio era de que en este mes de febrero al menos, donde todavía continúan los puestos de vacunación que se han facilitado, al mismo tiempo les estábamos obligando a los directores de que de una vez habiliten, pues, ¿no? Y entonces teníamos ahí la presencia del público, algunas veces había temor, ¿no? Se exige la fumigación permanente, entonces, ahí estaba la contradicción. Entonces, a partir de ahí nació lo que usted decía, ¿no? Hemos quedado de que hasta esta semana más se van a atender los puestos de vacunación y van a ser las brigadas que van a ir a los domicilios y también a las instituciones educativas y se está coordinando a través de los medios de comunicación local de que los padres de familia puedan autorizar, así como se decía antes, las vacunaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Como se decía, hemos nosotros vivido de niños que iban a, recuerdo mucho, siempre hay temor de niños a una vacuna, ¿no? a una aguja, pero se vivía eso antes, por parte de las autoridades de salud, enfermeras, llegaban y nos vacunaban. Exacto. Sí, quizás, como le digo, hay que mejorar el tema de la comunicación, sensibilización, objetiva, creemos que de toda la población a nivel nacional, por ejemplo, son muy, muy, muy poquísimos casos que han reaccionado negativamente contra la vacuna, sobre todo en el tema de niños, ¿no? Y tendrían que tener, es una situación bastante mórbida para que estos niños no se puedan vacunar, pero ahí está, ya han pasado desde los adolescentes prácticamente cuatro o cinco meses y ellos ya, algunos quieren vacunarse en la tercera dosis, ¿no? Lo mismo ocurre con docentes, que sí tenemos algo más alentador, tenemos un 15% todavía que no ha decidido vacunarse. Pero creo que lo dijo el sistema de salud, no lo digo yo, un 80% garantizaría una especie de protección de rebaño, ¿no? Así es. En no contagio. Y eso es lo que queremos. Y ahora que se ha decretado el aforo al 100%, creemos que los que no se vacunan no deberían estar, pues, en lugares públicos. Exacto. Y es responsabilidad, ¿no? De cada uno, ¿no? Responsabilidad de cada uno. Porque sabemos y lo estamos viviendo, podemos apreciarlo, el ejemplo, por ejemplo, en Europa, que se habla de cuarta, quinta, hasta sexta ola. Nosotros estamos saliendo recién de la tercera ola, entonces, no es que la pandemia se haya ido ya del mundo. Nosotros aún vivimos con ese virus. Efectivamente. Nosotros seguimos en el protocolo todavía de emergencia y todo lo que se planifique, todo lo que se programe, la decisión que tomen las instituciones está en la norma y en nuestras reuniones de coordinación que debe estar en el marco todavía de este contexto de emergencia y los protocolos se deben todavía conservar, respetar y hemos tenido contacto con algunos niños que en el retorno muestran alegría de reencontrarse con sus compañeros pero también hay temor y lo mismo ocurre con los profesores y seguramente que esto progresivamente tiene que mejorar. Es nuestra esperanza, creo que no nos queda otra. Con mucha fe y trabajo, profesor, muchas gracias por este contacto. Seguramente vamos a estar más adelante molestándolo nuevamente para que nos dé detalle cómo va este proceso de retorno a clases presenciales de nuestros niños. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.